...los temas muchísimo más agradables y yo le comento que hoy se llevó a cabo el séptimo encuentro estudiantil de intercambio ahí en la Universidad Autónoma de Baja California, los jóvenes tienen la oportunidad de irse a estudiar de intercambio a partir del quinto o sexto semestre a diferentes países o diferentes ciudades de aquí del mismo país, esto dependiendo pues de sus intereses, ya sabe, ahí los que tengan un poquito más del 8.5 pueden hacerlo perfectamente y los jóvenes pues estuvieron una especie de relajamiento en este encuentro con todos los que se han ido y los que están aquí de intercambio de otros países, de otras ciudades que están cursando sus estudios semestrales aquí en Baja California ahí estuvo también el rector Felipe Cuamea Velázquez y se estuvieron ofreciendo una serie de conferencias, de talleres para ver cómo les cambia la perspectiva a los jóvenes que se van de intercambio y estuvieron participando gente de Portugal, jovencitos que han estado en Francia o franceses o portugueses que se encuentran realizando sus estudios aquí en el caso de la Universidad Autónoma de Baja California de verdad, de verdad que eso les amplía la visión, sus proyectos de vida futuro, irse de la ciudad de intercambio en un semestre al país que sea, de verdad que les va a servir muchísimo en la construcción de su propio futuro, de su carrera profesional y sobre todo pues hay que elegir muy bien el lugar, no se vayan todos a España o Latinoamérica, no más por el idioma hay que también practicar su inglés, su inglés, su francés, su alemán para que puedan obtener pues además de las calificaciones la estancia en otro país, de verdad que les abre la visión, la visión en sus proyectos de vida